Bueno mi gente, abajo en la descripción tendrán una página llamada Butterfire Donde podrán conseguir 5000 diamantes de forma fácil y rápida Así mismo encontrarás información con respecto a los nuevos códigos que van saliendo en el juego Si desean más información los invito a que visiten la página Y recuerden que los links van a estar aquí abajo en la descripción de este video Hola que tal amigos, como están bitercitos y bitercracks Espero que hayan pasado una excelente navidad Y sobre todo un gran inicio de año Sin duda alguna este año tiene que ser mejor que el anterior Tanto para ustedes como para mí Así que con toda la buena actitud a empezar un año más Me encantaría que se pongan una meta que cumplir este año Y me las dejen en los comentarios para así saber cuáles son sus deseos El mío por ejemplo es llegar o superar los 500.000 suscriptores este año Y créanme que lo lograremos Así mismo deseo saber sus metas de este año y los estaré leyendo Ahora sí, vamos con el tema del día de hoy Cosas que eran super aclamadas en Free Fire Pero ahora están olvidadas Esta idea no es mía, alguien más la había comentado en mis videos Y la verdad es que está tan buena que tiene que estar aquí Le doy los créditos a quien se lo merezca porque no recuerdo quién fue Ya que lo comentaron hace bastante tiempo atrás Y para entender un poco de qué va el video Un ejemplo de algo que era aclamado y ahora está en el olvido Sería la máscara de calavera y su complemento el Teachware Que realmente nadie habla de estos objetos dentro del juego Y pasaron a ser algo más del montón O sea, algo que ya no usan o que muy pocas personas usan Antes, a inicio del juego, la máscara calavera y el Teachware Eran bastantes deseados por los jugadores Ya que habían muy pocas opciones de vestimenta Y lo mejor que existía era esa máscara Y más aún con ese buzo Créanme que esta combinación era épica y muy pro Ahora con el tiempo están en el olvido Y ya casi nadie usa O mejor dicho, nadie usa Así que una vez explicado todo esto Por mi parte, no se diga más Y vamos con la intro Empecemos este video con un traje que muchos deben de conocer En sus tiempos fue bastante aclamado Fue bastante usado Y sobre todo, muy bien diseñado Este traje en general es bastante bueno Pero lo más épico y más querido por la comunidad Era su máscara Casi toda la comunidad lo deseó cuando salió Cuando lo tenías puesto, dabas miedo Te sentías como un pro player completo En mi caso, cuando veía a alguien con esta máscara Pues me causaba terror Porque pensaba que me iban a reventar con una M10-14 De un solo tiro, imagínense Hoy en día te metes a una partida Y ya casi no ves a nadie utilizando este skin O al menos una parte de ella Y esto es resultado de que cada vez van sacando más ropa al juego Y más opciones de vestimenta Pero la verdad, este skin de Diablo Pasó a ser una de las más usadas en sus tiempos Al quedar en el olvido Porque díganme ustedes ¿Acaso en estas últimas partidas que han jugado Han visto la máscara de Diablo? Si es así, pues déjenmelo saber en los comentarios Y si estás viendo el estreno en vivo Deseo que me dejes F en el chat Por tan buen skin que ya pocos usan Ya todos conocemos a Miguel Que en sus mejores tiempos Era todo facherito con cara de Ken Ya que en ese tiempo todo el mundo lo usaba Y bueno, con el pasar de los meses Cayó en malos pasos Y ahora se lo ve todo demacrado Y es que el Miguel que están viendo en pantalla En sus tiempos era un dios Era un guerrero azteca Todo el mundo se lo ponía como personaje principal Porque era una de las mejores habilidades Que habían dentro del juego El hecho de que por cada kill Miguel te daba EP adicional Venía bastante bien A esta altura todos deben de saber Qué es o qué significa EP Pero por si no lo sabían Es la barra amarilla Que te sube por cada vez que comes un hongo Y que con el tiempo Te va subiendo la vida de poco en poco Todo esto fue más o menos Entre el 2018 al 2019 Un año lleno de gloria Para el famoso personaje Miguel Ahora en pleno 2021 Miguel pasó al olvido Y la verdad es que si te pones a pensar Con tantos personajes que hay Y con tantas habilidades buenas que tienen Miguel pasaría a ser un chiste Al lado de todos ellos Tenemos a Alok Cuya habilidad es de maravilla El más querido y más deseado de Free Fire Tenemos a K Cuya habilidad viene bien en cualquier ocasión Y es el que le da competencia a Alok Y por último tenemos a Crono Que llegó al juego para competir contra Alok Y contra K Cuya habilidad es muy buena para combates O sea Miguel pasó al olvido Un cero a la izquierda Habló mucho y hoy en día Lo usan como habilidad secundaria Pero comparado a sus tiempos de gloria Ya casi nadie lo usa Si estás viendo el estreno en vivo Deseo que me comentes Si antes usabas a Miguel Y si ahora Ya no lo usas ni siquiera Para saber como está Si nos ponemos a recordar Hace bastante tiempo La AK-47 Era una de las armas Más queridas de Free Fire Y más aún Con su skin de Ira de Unicornio Y su otra skin favorita Ojo de la Muerte Que esta Era la más fácil de conseguir Ambas con un atributo especial Que las hacía Una de las mejores armas del juego Y esta es Su doble de velocidad Ya que como todos sabemos Un arma con doble de velocidad De disparo Hoy en día Nos sirve más Que una arma Signada de eso Y por ende En el 2019 Y a mediados del 2020 La AK-47 Ira de Unicornio Y con su AK-47 Ojo de la Muerte Tenían sus momentos de gloria Como ya saben Todo iba bien Todo iba bonito Hasta que llegó Lo que nadie esperaba Free Fire Ayer para octubre del 2020 Decidió sacar al juego La primera arma Que evoluciona Y a su vez El arma más cara del juego Por otra parte Esta arma Por más costosa que sea Y a su vez Por más rara que sea Es la AK-47 Más poderosa del juego Más llamativa Y más deseada también Porque me incluyo Yo no la tengo al máximo No es necesario Que esta arma Este al nivel máximo Para que reviente Tan solo con tenerla Al nivel 1 Ya tienes buenos atributos Pero si la evolucionamos más Y llegamos a un nivel más alto Esta arma pasa a tener Doble de velocidad de disparo Y uno más de daño Siendo así Un arma bastante poderosa Y bastante temida Por muchos Dentro del juego Porque yo Le tengo miedo Por otra parte Las animaciones de esta arma Sus colores Y todo lo que trae Hizo que esta AK-47 Sea la que reemplace Por completo A las otras AK-47 Ya que solo con el primer nivel Ya tienes sus buenos atributos Sin duda alguna Esta arma Vino a revolucionar el juego Y la manera en como jugamos Y gastamos dinero también Deseo saber Que opinas De esta AK-47 De dragón flama azul Y a que nivel La tienes Y si seguimos hablando De armas deseadas Y muy queridas Podemos irnos al 2018 Y también a mediados Del 2019 Otra vez Recuerdo perfectamente Que hace tiempo atrás Y bueno Aún sigue pasando Existía un arma Que todo el mundo Luchaba por obtenerla Dentro de la partida Y esta solo la podías conseguir Por medio de cajas O de mapas del tesoro Y como ya deben de saber Estamos hablando De la famosa Grossa Esta arma Sin duda alguna Y para los que recuerden Reventaba demasiado Tú al tener esta arma Sentías un cambio radical Al momento de usarla Y de dispararla Sentías como se te hacía Tan fácil destruir A tus enemigos No cabe duda De que con esta grossa Podías conseguir un bulla De forma más rápida Ya que era más fácil Destruir a los enemigos Como había dicho Con el pasar de los meses Las actualizaciones Y el ingreso de nuevas Skins de armas Hicieron que poco a poco La comunidad Se vaya olvidando De esta arma O sea De la grossa A tal punto En el que usarla En partida Ya no sirve Para nada Ya que caes En desventaja Ante otros enemigos Con mejores armas Ya sea un enemigo Que tenga la Skar Titán La AK-47 Dragón Flama Azul O si no Como último La famosa Skar Megalodon Que por cierto En un par de semanas Dejará atrás A las muy queridas Skar Titán Y Skar Casanova Creanme Por algo lo digo Y bueno Fue así como la grossa Pasó de ser un arma Muy temida A los inicios del juego A ser un arma Que muy pocas personas usan O casi nadie usa Y está de estorbo O mejor dicho Está de más En Free Fire Y ya para terminar este video Hablemos un poco De una look royal de diamante Que en sus tiempos Era de lo más querido Y deseado dentro del juego Por sus colores Y skin en general Tanto así Que la comunidad Pedía muchas veces Que vuelvan a introducir Esta look royal al juego Y Garena Cumplió ese deseo La famosa look royal Marionette azul ártico Llegó a ser el deseo De muchos dentro de la comunidad Ya sea por su tapabocas O su estilo particular Llegó a tal punto De ser popular Que muchos empezaron A subir videos De combinaciones de ropa Con este skin Y les fue muy bien En realidad En sus tiempos Llegó a ser muy usada Y muy querida Incluso volvió a salir En reiteradas ocasiones Dentro del juego Causando así Que este skin Sea muy reciclada Y muy explotada Por parte de Garena Con el tiempo Empezó a dejar de usarse Y dejar de verse En partidas Debido a que Como ya muchos deben de saber Empezaron a salir Más skins nuevas al juego Y a su vez Fáciles de conseguir Como el caso Del Sinople Tóxico Un skin de la oro royal Que es una de las mejores Del juego Quiero saber cuántas personas En sus tiempos Usaron bastante La marioneta azul Porque yo era uno de esos Y si mi gente bella Estas han sido Unas cuantas cosas Que antes eran Muy deseadas Dentro del juego Y hoy en día Están en el olvido O ya pocas personas Lo usan Sé que hay bastantes cosas más Así que si deseas Una segunda parte Me encantaría Que me los dejes En los comentarios Para así poder guiarme Con tus ideas Ya saben que por mi parte Es un placer Trarles este contenido Y si te gustó el video Puedes dejar un buen like Puedes suscribirte también En caso de que seas nuevo Y por mi parte No se diga más Y nos vemos en un próximo video Adiós Chau Chau